Música Esto es Poder Equida Poder Equida Me dicen el matador, gracias Marrakes Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo, que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento, me la van a nadar ¿Dónde estás matador? Tomateos de Culeján, Orgullo Vinda Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión, los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, espero mi final Papapador, papapador La cana te busca matador La cana te te ve matador Hey, hey Hey, hey Matador, matador ¿A dónde vas matador, matador? Matador Matador, matador Hey, hey Hey, hey